La mía, te están llamando ahí ¡Dios! ¡Nueve! Una vez diez, mejor de la leyenda De la leyenda, de listos de la leyenda Bueno, de las que locura, ¡quiere que no estoy en polvo! Y dice fía, fía que eres el temador del niño, que eres el mejor de la beca Dice fía ahí Y dice que se tiene el embiquillillo Es como el chulo autoprogramado el presidente Tranquilo Vale que esta gente son above average Asi que deben ser buenos Y cantan Timbado No que bien marcó ese tipo ahí Ese tipo marcó ahí Bien No Bien Afuera 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 Bien que bien vio Uy Bueno 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 Bien 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 No Bien Francisco, Darío y Damián, el 10 Ven, 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 ya no Ven, ven, ven 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 ¡Fuera! ¡Franco! ¡Fuera! ¡Uy que bolazo! ¡A recogerla! ¡A recogerla! ¡A recogerla! ¡A recogerla! ¡Se la recogerla más allá! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Que bien! ¡Pídela! ¡Que rico! ah ven no ya no ven si franco preparate para mi no me corticaron a dios ven ven bien damian apuesto Está haciendo un bongo El primer palo 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 Sí, jugando. ¿Te llamas así? ¿Cómo? No, pero ¿serio, bro? ¿A María o a Pedro? Bueno, pues yo creo que va a ser un poco de acelerado con él, no la ejecución que él estaba buscando. Vasiliev. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho con el fútbol de Francia? ¿Qué es lo que ha hecho con el fútbol de Francia? ¿Qué es lo que ha hecho con el fútbol de Francia? ¿Qué es lo que ha hecho con él? ¿Qué es lo que ha hecho con él? Barilla Conocer 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nadpa,uldade, até que noel! ¡Dap! Es que en karate maya y después te quisiste virar el pase Se miraron Esto me dejó aquí frisado, ah no, ahora me está sacando Dale, dale Ahí cojones, cómo estábamos Ah, faltaba la pesca papi A mí no has arreglado el muñeco ni pinga, no le has puesto el nombre Venga, ocho palos ahí tirados Tenías ocho palos ahí mirándote todos los días pasar por la mañana No te faltó nada po Y como hay gente necesitada por ahí, uno es ¿Sabes cómo anda la desesperación? No, no agradece Yo se lo había pedido el primero, mala mía, mala mía Yo se lo había pedido Yo se lo había pedido el primero Ay yo No, lo que te soltó No, lo que te soltó Está en Eni el tipo, está en Eni, está en Eni, ¿oíste? No, venga No, está bien, no importa, no importa, no importa Ya Eh, mira, este, eh Al no me pade ahí, voló No, no, es a este delante, no, no, este es el 19 del gol y en Eni la picha te va a un pedazo bien dame No, porque ese tipo Cambiarlo No, porque hizo eso La tiré para ti Marcó al que más cerquita estaba Sí O sea, o sea Y que rico definió Claro, Obranco, si están manejando de los muñecos, están de pinga Cuál con él, con él Ya sabía yo, metela Mándala No, ya no Ya te ha dado, no la posiciona No, ya no No, no, ya no Qué bien, bro No, Zay de nuevo, bro Voy para ahí, para arriba. No, 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 no la pedí, si no levanto ni las manitos ni nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí tiene que cruzarla, CD. Sí, bro, no, cruza ahí y barra como esta gente. Ven, 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 y tira. Si, a ser No, pues que bro, era completo para la banda Ya está en desangue, Franco va al frente Mirado Osai, osai, osai Por qué marco a Franco, bro No, es que la pelota de la jugada era para adelante Una hora, Cere, una hora Y eso es mucho Tranquilo, baby Víquim, bumbum y vaya No, por qué, a ser No No Voy Uy, no Vale Vale Vale, bien, bien, vamos, vamos, recogge, recogge, recogge Tremenda pelotona que te puse ahí Dari Lo que me meten es que eran No, bueno No, pues era, a ser No, a María creo que fue para, no, no fue para Franco No, vaya No, no, nada Valera Víquim ¡Vamos! No entiendo, bro En serio, bro En serio, bro En serio, bro No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser No, perdimos 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 Fajado Perdimos Fajado Perdimos Fajado Perdimos Fajado Perdimos Fajado Perdimos Fajado Perdimos ¡Suscríbete! Un mando de Prestechon 4 Una de directo que pasa Te la había virado la máscara Te la había virado a máscara Vamos a ver Oh, como van desde aquí, mira como tiene la green Negrete se llama Jorge Negrete En el y también los caballos ¿Qué es esto? Ah, ¿no? ¿Vale? ¿Ah? ¿Sí? Talla. ¿No? Te rico. Mira, esto es lo que viste. Ya nunca lo había visto. No. Bien. 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 Oh, se suelto como ave de Si, si, si Yo la había pedido al principio, yo la pedía al principio, no antes que la diera pa'l lado Acuérdate que esto del pase tres días después Es clase de visión, bro, que clase de visión tiene Andy, papi Y el agua, que me bueno Bueno, el inicio de la salida es un buen, como se puede ver, pero infortunadamente, se cae directamente a un enemigo A un poco de suerte, realmente Estamos de vuelta en el camino, y es 1-0, vamos a ver qué pasa después Dale, baja a ver, voy a estar quieto Bien, bien Ya no No, no puede ser, bro No, no puede ser, bro No, no puede ser, bro Era para atrás, la dio para el lado. No, la tiró ahí para donde le salió la pinga. Coge el cortico ahí. No, de clase de pelotona, papi. ¡Ay! Se venía la de Acle. Es así. Vamos a ver. Ya. Me diste un cambiazo ahí de pinga. Un tío empezó todo, como dice Vicky. ¿Cómo? Sí, Franco. Pero corre. ¿Qué? Esa gente no hicieron nada en el primer tiempo. Ya estaba ahí, eso, controlado ahí, bro. Me tengo una contra ahí de pinga. Mira, en la zona de Greta ahí. Eje. No, no, que te digo, que igual que le salió la contra esa ahí y la nada. O sea, no elaboraron nada. Un triángulo para adelante. ¿Puedes ver el bling, Miguel? para adelante ya corren y kimbong bien mira No, Franco Franco, pero andamos, ando Te han quitado dos pelotas Seteando la contra También Bien, bien Ah, árbitro, bien, bien, bien Ahí Para que se mueva Llego, llevo último, llevo último Para la foto Llego para la foto Yo, Berrigo Tienes esa ahí, el primer palo El pie cambiado aquí No, ahí te lee No, que bien Todavía está recogiendo Lo que queda Está buscando el D Para pasarle Perdón 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 Tienes, chiqui, alce Me voy Ya no Y ya no No Ahora escondí que me dieron un buen triangulón A la línea Acosta de la línea A go-kick As a result Bien 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 No, todavía ha trabado, no, el tipo lo había trabado Bien, Damián, veo De nuevo Damián, la misma historia Todo el mundo pone la canción esa ahora en tu Instagram No, mira el Damián Sigue, sigue, Franco, sigue, sigue No, sigue, antes Era antes, veo, dos horas ahí para bajarla Ahí está la contra Con un toquecito ahí, veo, como el que quiere No, ni una cosa ni la otra El tipo dijo Nereida Sigue, Franco No, que dura ser ¡Vamos! ¡Nooooooo! Ni poeta, ni poeta, ni poeta, ni poeta Ni poeta No, bro, ¿por qué se ira para abajo, bro? Viste la pelea que te mandé, tío. Viste la pelea que te mandé. 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 Estaban tan cerca con el equilibrador, es un poco malo, pero necesitan hacer más de estas posibilidades. No hay que ganar los saps. Bueno, he's lost the ball. Yo pensé que se había ido de bote y es la otra línea. Bueno, era poco. Yo seguía corriendo. ¿Tú? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Van a estar ahora? ¡Oye, amigo! En el segundo punto! En el segundo punto! En el segundo punto! Y en el segundo punto! ¡Pero, ¿qué haces de la mesa? ¿Ya? ¡Bueno! 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 No, se abrió en medio completo No, que rico No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no La tiré No, no, dejame decirte que la tiré sin mirar Pensé que la última línea era la que habías pasado No, no, yo tiré sin mirar para allá Le tiré para allá a la delante de ver el... Creo que salía ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Mira esto, me dio la espalda Tremenda barra había bajado ahí Grande viejo ¡Qué rico viejo! ¡Eh árbitro! ¡Ay venga! Franco potente rico ahí ¡Qué rico! ¡Ah! Esa es la tranquilidad que había ahí No, la idea era más lejos ¡Bien! 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 ¡Sigue tu! A la una Mira esto es lo que hizo Com Bennett Pero vamos a ver ¡Bien! A laight sí leo ¿Qué es eso? ya ya yo voy aquí también yo voy aquí Un poco da hora Bien, sigue, sigue Franco Franco No, 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 no No, finga, que clase de toque más larga No, no, le di el primer toque, no, no, le di el primer toque para que la diera El primer toque de una, pero viste que picó y después fue que le dio Bien, 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 a ver dónde Bien, 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 bien Bien, bien, bien ¡Vamos! 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 No son niños nada. El piro ese tiene una pila de años. Pero tiene problemas hormonales. ¡Vamos! ¡Mira después de la pelea en los candajones! Al empezar la pelea dijo, lo bueno que no te vas a tumbar ni un diente ¡Ay, pi, ay, ay, ay! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, pi, se los verete! ¡Es pi es dominicano! Hombre, hombre 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 Gracias. Gracias. Vamos allá, son 1, 2, 3, 4. Estaban en Annie. No estaban en Annie, pero tienen un escenso. Es loca, viejo. Que va a ser, no me puedo sacar los mocos porque se me ponen los dedos. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve. Así mismo. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve. Franco, bájate el Guard of War, el Guard of War lo bájate. Ahí no hay Ray Tracing, ¿no? Y que se reflejan los cristales. No se ve, no se ve, no se ve. No se ve, no se ve... No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dos toquecitos ahí Tampoco así Terreros ahí en esa área, papi Bien, dame Tampoco así 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 lo que hizo, no es... no es Bingham hermano otra chiquitica claro va, no importa y va a ser lo que va a hacer ya voy a dar otra patada, de todas formas que yo iba a dar otra patada, si de todas formas ya la tenía ya la lleva y va a dar otra patada ay yo que rico ya no, ya no no no, voy a bajón no, que mierda esta y si cojones que mierda bro mira esto bro no, pase para delante ahí, lo que la paso mal no jugo, no jugo, por eso jugaron bien lo que pasa que ya no les dio pa mas no, que bien y esta ahí, 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 ahí ya que a mí lo que ya girls todas no Tampoco... eso no fue... Es rico. ¿Cómo? ¡Ahí yo! ¡Joder! ¡Cruzado ahora! ¡No! ¡Cruzado! ¡Pengarria! Es tirarte en la carrocería, con bicicleta, con todo. ¡Ahí yo! ¡Qué rico! ¡Cruza la pingarria! ¡Ahí yo! Se soltó... ¡Ah! ¡La lanza! Esa es la aceleración de la lanza. No, si estaba... cuando estaba la... Cuando estaba la bendición aquí... Veo a Damián parado y dice... ¿Damián? Dice... no, espérate, te estaba dando una gacha... ¡Jejejejejeje! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Y cómo se la quitan? parece que no pero si le entró la goquita va arriba no, que rico mira, mira, que rico que bien tu lo ibas a hacer el dame no me quiere boda venga ria no, que rico no, de mierda la tenue que bien no, que mal me faltó fútbol ahí hay de dos ven oye, ay yo oye, pero oye pero oye pero ese tipo que venía con esa agresividad graba los frangos salta Damián mirándola mirándola ahí ahí mira salta no, te la dejé ahí rica mira mira no, para atrás no, ni pate ni pate hay yo que rico no, no, no no podía enderezar ah, oye el muñeco mío para que enderece venga 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 afuera 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 vamos rachita afuera a un me gotcha un otro lo ups Gracias. Gracias. A ver qué rico está esto, al palo. Vamos a ver, cojones. Con esos muñecos. Con los muñecos esos. Los muñecos esos con el afro blanco, ese, que fin de eso, ¿sí? Yo no me acuerdo de jugar con esta gente No Estos muñecos no los veo y todo Si, para no confundirnos ni es Venga, ven, 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 ven Darí ¡Juno, entrate, brudí! Protona ahí, en serio, una protona ahí de pingue ¿No? A la ayuda de pingue El frentico El frentico ¿Está rico? No, y no la vio de primera, viste como la recesiona Está bien, vio ¿Está bien? No, no la vio de primera vez, ¿no? No, no la vio de primera vez, ¿no? Esa es la rapatía, ese Franco, ¿eh? No, no la vio de primera vez, ¿no? No, no la vio de primera vez, ¿no? Lo tiene, no la vio de primera vez No, no la vio de otra vez, ¿no? No, no la vio de primera vez, ¿no? No, no, no la vio de la piedra, la vio de la piedra el enganche en mi este está a 0 a 0 franco ay mamá voy con él dame no es mal, que mal esperé que entrara no jodas, esperé ahí que entrara lo que nunca viro nunca viro, nunca viro esta gente está jugando a tirar los flys vamos a ver vamos a ver vamos a ver recupera, recupera, recupera recupera, recupera dale, recupera si oye la vía de tus manos en este weekend que no sé nada ah con razón no contesta si si no era para ti darío no papi, si me la quitan franco que hago no, 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 ese no podía pegarle franco eso es un toque ahí lo que pasa es que me metieron el pie ahí como que no veo, si no pude ni pasarla en lo que yo saco el pie para atrás ya me la quitan exacto si 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 no la pinta si 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 te lo juro no, no, te lo juro que toqué todas las teclas si, si, si no, no toqué todas las teclas si no si, si, no, es que yo toqué todas las teclas de pinga ser ahí se chocaron no sé que te la ha negado re se soltó jajaja se soltó franco Se mire que ando de suelta como hace No, 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 no. Están enrolando. Están machucando. No, eso es hondureño. No, ahí era conmigo. Damián Buenas. Está el cántaro a la fuente. Oh, y se la celebró el Franco. No, lo que me soltó este fue venga. Dale. No, voy al lado, Franco. No. No, así no, así no. Venga, mire. No, Franco. No, no, no. Suelta el mando. No, que mal todo. Sere. No, que mal todo. Todavía estoy pensando en eso. No, es que es verdad. Sere. Que mal. Sere. No, eso es... Ahí no, no. Sere. Eso... Eso no se hace, bro. Eso no se... Yo te digo la verdad. Eso no se hace. Eso es un partido de la vida real que yo salgo ahí a aplaudir. Ya, no. Es que eso no se hace, bro. Eso no se hace. Eso no se hace, bro. Eso no se hace, bro. Eso me decía. No, no te vi, no te vi. No, joder. Pasa, cojones. Ahora fue que pasaste. Cingado. Ahora nos quedamos sin mono tuyo. No, joder. Ahora sí cogimos dos. No. 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 Sí. A que lo corra. Y saca la línea atrás, a ver. Ven. No. no puede ser a ser que finge es esto rojo me pinga mira que pero que todavía me está acordando del otro no la tira no la tira con un deseo no la tira con deseo si pero no la tira con deseo con deseo tu joroba y el joystick joroba el joystick un poquitico y ya con deseo ah sin deseo lo tiran no lo joroba por arriba viejo para delante a un puto ahora dice si yo se equivoca tampoco me voy a equivocar yo un regalo un regalo un regalo ah papi el fútbol es así el fútbol no perdona el fútbol no perdona ah no voy a decir nombre no voy a decir que el fútbol no perdona es muy bueno no me voy a decir a la tira a la tira la tira a la tira a la tira a la tira Corny. De nuevo por el mismo medio. Había que meterle ahí, todavía me estaba acordando de ese también. El tipo había salido, un metido más difícil. Aguanta Franco, aguanta. Ahora. Mira que rico. No lo merecemos. Cometimos con los falses, mira. Le quitaste las ganas a Damián y tú. Le quitaste los deseos. Le estás dando con todo el nige. No, el problema fue que a Nigeria una vez nos sacaron de la liga porque el nige fue a jugar. Y esa gente ahí está en trampa, hermano. Dicen que no tiene los partidos. Como uno dijo que el tipo sueño de la liga están contra nosotros más que Wilton. ¿Entiendes? ¿Y eso por qué? Papi. Papi, hoy mismo yo tenía que jugar y no me dejaron un gol. ¿Pero por qué? Se dice que no tenía la cantidad de partidos que yo tenía con ese equipo. Pero jugaban con ese equipo como en el 2016, me imaginas. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. Sí. Que f***. Y están dando perros. Te vengo hermano, la gente está en pinga porque siempre lo agudo ahora. Te vengo. Te vengo. Te vengo. Te vengo. hay una máscara por todo ese eh, me saco esto completo a sobra ah, bueno, la rubia ok, me do the good ok, me do the good ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Franco! ¡Franco! ¡Más allá de la vibra! ¡Franco! ¡Más allá de cualquier! ¡Más allá de la vibra! ¡Ey! ¡Empieza a aflojar! ¡Si tú sabes! ¡Ey! ¡En quinta y cuarta son los anuncios! ¡Dale! ¡Franco acá va a entrar! ¡Es que está comiendo! ¡Yo lo conozco! ¡Franco acá va a comer! ¡Estás baleando! ¡Yo dulcito! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo te conozco! ¡Yo sé! ¡Yo te conozco! ¡Que va a dar mal! ¡Dale tira Dari! ¡No entré ahí! ¡No! Si se puso bravo te lo dije ¿no? ¡Ahí va! ¡Tira la cajadita! ¡Si! ¡No si lo dijo! ¡Ah no no! ¡Golpirá! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¿A este donde le pasó la pelota? ¡No que rico! Pensé que le iba a pinchar ahí, Franco Lo está sacando, si el tipo había anunciado, lo anunció tres veces Que estaba sacando la defensa, ¿no? ¿No lo viste? ¿Tú no sabes de lo que estás hablando? ¿Qué tipo, el contrario, está anunciando sacar la defensa? Lo hizo tres veces y las dos anteriores no le había salido Y Darío me dio el pase y estábamos con el 6 Ya sabes de lo que estás hablando Ven, mira cómo la quiere sacarme No, pero yo, no, Franco todavía está cargado del partido anterior Ah, Gaby, bajo, Gaby, bajo El otro, el otro, el otro, ahí No, mira, esto sale No, en serio, brode Es igual que el de Ronaldo contra Ebrard Bueno, Franco ¿Qué te puedo decir? Acuérdate que Quinta no es lo mismo que Cuarta Sin opciones, pero con el balón Ahora, papi Cuando tú quieras Cuando te dé la gana ¿Viste eso? Sí, en serio Sí, cuando te dé la gana Tú lo pasas No, pero no tenía Ahí, ahora es cuando es Vamos, métela, métela Así mismo Así mismo No, no Y más fea Bueno, no, no La duya se dio más fea La duya era más fea La duya era más fea Ahí, ahí, ahí Espere, ve, ve, ve Ahí, ahí Ven, ven Ahí Mira el light No puede centrar ahí No, no puede centrar No puede hacer nada ¿Qué era afuera? No Tírale Ah Tú Era eso Tírale Tírale Es esta 1 a 1 Franco es rico me he echado ahí el garro ahora ayú por gusto en medio hay eso hola papi eso por su propia inspiración ahí hace mismo el fútbol el fútbol el fútbol el fútbol cuidado franco pero tiene que estar prestando atención a la línea ok pero eso es lo que te estaba hablando ahorita que tú no estás mirando eso no pero se la pediste detrás del tipo franco detrás del tipo pero era contigo darío no sé por qué lo había corto si 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 estoy mirando claro si iba a donde era ahí voy 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 no puede ser hacer nada no puede ser hacer si hicimos una jugada de binga franco franco no puede ser no puede ser no 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 jajaja ahi no le van no 1 a 1 con los puntos estos no me quede me quede ahi lo mas rapido es el muñeco mi uno corre franco me salio no cuida cuida nooo ese tipo su propia inspiracion no porque hizo eso pero un minuto mas no 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 Las tarjetas de Fura están adentro. Entra, Franco. Ay, joder, que madre de reírme. ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Relatively straightforward to mop up defensively. Enfer from long distance. The body in the way. Good play it in. And it's played into the center. Well, good clean catch by the keeper. Sigue Franco. Tienes que dejarla correr. Good ball to switch the play. And Bamba with it. A bit sloppy in possession. Nooo. La bata de goma. Cojones. La bata de goma. 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 ¿Por qué para acá? Para ver. La bata de goma. 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 Oh dima. Eh, si si. Bien No, mira esto lo que hizo No, mira esto No, no sale nada, nada, nada Pero para ninguno de los dos de equipo Ahora escondeo, no Para ellos también está metiendo mojón No me la esperaba mía Pensé que se le iba a dar, pero dímelo Pero dime Andy Esta No, no, pero esta no me la esperaba Esta no me la esperaba Darío, no me la esperaba Te lo digo mentira No me la esperaba Y eso no quita el hecho De que yo no me haya esperado eso No me la esperé Pensé que se le iba a dar al Franco filtrado Ven Voy contigo, al pie Sigue Franco, sigue Franco Yo que mal la dio a hacer Él no era contigo Lo que la dio mal La marcó mal Pero eras tú Tú tenías que seguir corriendo No, no, ponte serio Que no espero no meter gol Y dicen que es por la tercera edición Franco al piecito ahí Machuca Dame la mano Dos, dos Hacer, ustedes no escucharon nunca la canción Chau Suede Miren el video Miren el video que mandé en el chavo Qué manera de reír Es miren que va a ver Vamos allá Dale Dale Franco sin Cuando empiezan a meterle Dale, 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 dale Machuca, machuca Sí Es un clásico La canción es a Chau Suede Ven No, mira No, mira Esto es lo que hizo Ser Sí Sí Estamos jugando No, mira Esto es lo que hizo Ser Sí No, no, no No, no No, no No, no 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 Franco Sí Montó en la motorina Mira Esto es lo que ha metido No No Vamos Ahí la maríamos un pie Poiling them effectively Poiling them effectively Chetín Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Yo juego alternativo Yo juego alternativo Yo juego alternativo Muy bueno Tírale Tírale Vale Ante No 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 Mira este el cabezazo Que me metió Me metió Me metió el p*** Por el culo Pero eso creo que metió el p*** Sí Huyendo la p*** P*** Venga P*** Tiene 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 Bien, que rico Cruza la madre Abre completo, abre completo Voy, no pero que tan mal Era ahí, era ahí Ven, ven, ven Estaba abriendo con el otro, mandame, mandame Si, si, si Métela No, no puede ser, hacer 1 a 0 Franco, 1 a 0 No, porque, eh Franco al piecito ahí No, no puede ser Oh Papi, la que sacó la morena del caribe No, no puede ser No, no puede ser Uy, no, no Y tiraron a todo el mundo para arriba Y No, no puede ser me han dado hasta que empate cuantos partidos que hay no me diga que mañana pincha pero tú no estabas comiendo ahorita sonando las cazuelas viste como nos mienten en la cara pincha pincha era pincha 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, entrem! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Qué tú dices? Que al final los mismos que subimos... ...el equipo de división... ...no somos los que lo bajamos? Afuera Ah, bien, bueno, 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 bueno... ...bueno, paro ...el equipo de la cruz... ...no será que prácticamente... ...el equipo de la cruz... No, mirad esto es lo que hizo. Si traíte ahí por el hueco una aguja. Mirad esto es lo que me hizo. Coño la madre que lo parió. Hay que pasar por el láser y darle espacio. Ahí vamos el tíbulo. ¿Fuera? Bien, bueno, bueno. Y la botan. ¿No? Y salieron, papi. Para que la toque, para que la caricie. Si. Esta gente va bien. No tocan la pelota. No, mirad esto es lo que pasa. Ah, corre. No. No. Lo de Bingo a hacer. Mira como se abrió el fútbol. No. No, que rico. Ay. Hay que definir. Bueno, parecido. Sinceramente a este jugador. Lo de Bingo. Lo de Bingo. Oye, la de Bingo a Bingo. Lo de Bingo a hacer. Lo de Bingo a hacer. Pero por qué para ahí, Roberto? Si yo estoy aquí abierto, man. Lo de Bingo a hacer. Lo de Bingo a hacer. Lo de Bingo a hacer. Lo de Bingo. Bueno. Vale. Bien, pero. Estoy alante de él. Y la tira para allá. Para donde está Francisco. No jodas La mas dificil No papi, esta rondando Cuidado mami, 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 cuidado con el tío Que clase de calor, no prendieron el aire Franco, pero... No, Ariel, para delante ¿Eh? Pasa adelante Togaste las teclas ahí, para empanizarla ¿Por qué va ahí, bro? No, venga Dale Ahí, cuando es, ahí, vio Subdi Cruzaja Ahí, eh, la que no le gusta nunca será él Ya se lo están pensando, ¿no? No Y así es, la primera mitad de la historia ha sido escrito ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que no, el público está acelerando Ahí es el público que está acelerando a la historia Bueno, yo no creo que yo He creado una pieza de maestría Mira, mira Es como una mamá orgánica. Venir para Miami. Si? Cojones. No, 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 no. Lo que me soltaron ahí fue de pinga. Y ese pello a Ceres. Ponle a ver si chifla. Se echaron un pello de pinga. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hay cambio. Hay cambio. Como que se llama de la torre. A pichar de la torre. Hay cojones. No. Le bajó la azúcar. Eso fue el pello que se tiró. Hay cojones. Mira. Hay cojones. Hay cojones. Hay cojones. No, pero... Apo. Sigue, Franco. Tira, tira. No, Franco. Es eso. Seré. Pero para afuera. Si tú estabas ahí metido en gol ya. Cuidado para afuera. Para el de la banda. La banda afuera. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. Estamos en la quinta división. Estamos en la quinta división ya. Ya estamos en la quinta división. Ahí. Ahí. No había más nadie. Ahí no había más nadie. No, mira esto lo que me dijo. Le mató Todavía me acuerde Todavía me acuerde Está para grabarlo Para cuando diga Cuando diga uno para uno Esa tiene que estar grabada Afuera Franco por dentro Ahí, que rico No, mirad Este es el avión, tío No sé, finge Para recordar después Dale, yo No sé, no sé No, no sé No, 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 no No, no, no mira no que mierda hacer Franco acuérdate que es el juego medio yo vengo de allá atrás corriendo no me da más y el muñeco mío no corre mal no llega ahora cuando ven ustedes que están rápidos es así mira esto ya tu sabes como sale pero pídesela a la baja caballero pero coño ninguno de los dos fíjense el activo a la computadora ahí los dos estaban al frente de la computadora los dos estaban ahí ahí está ah no exacto dame viejo jones claro dos horas para pasarla otra más para no perder la costumbre y ahora que dice no subimos ah papi relegation relegation papi van a seguir o van a parar para no hacernos idea para no hacernos la idea te la quisiste llevar te quisiste llevar al portero te conozco acuérdate acuérdate que te conozco no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaban diciendo que Ozuna se parece a cantillas negritos claros. ¿Qué son igualitos? La gente está diciendo eso. Exacto. Compadre, pusieron un video y dice, artista que se parece sospechosamente a otro. Y pusieron Ozuna y después pusieron el negrito claros. ¡Eso es fútbol americano! ¡Franco! ¡Franco! ¡Ah! No lo puedo pegar ahí. Si un pase no salí, imagínate un disparo. ¡Franco! 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 ¡There sí! ¡Franco! ¡Water Cuatro! ¡Allee! ¡Arjons! ¡ knownアス! Es franco bebé, te pude poner Francisco en el muñeco, eh A ver, porque me sale ahí No, que rico Ay Ay No puse el pie, pero no Cambio de juego Mira este, se desmayó Vamos, molesté un poquito aquí Ven, ven No, no, ya no Ya no Ya no No, no, ya no No, no, ya no 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 que esta rapido con pinga mira que rico es el nooo ni un pique mas díselo franco mira esta serie porque hace eso imagínate instantaneo dame que onda paquín 20 paquín 20 dame que prende el aire por favor me dice que lo prenden pero no no veo que arranque vas a tener que deserte un termosato eso para que lo controles el teléfono no has pensado en eso me voy a ir venga esa esta pero te voy a dar otra look ya se que lo vas a pedir en estos días todas las todas las mierda que salen en la casa se escuchan vaya te voy a dar el dato ese para que sepa todo lo que dice todo lo que dice y todo lo que habla se esta viendo en Alexa y se queda grabado y la gente lo escucha y te tienen seteado ah pero bueno vaya te di la luz yo no hablo nada yo no hablo nada de no pero igual la privacidad es uno tu te imaginas un tipo por alla que tu no conoces riéndose cagar que tu digas no por esta jeva que tengo que ir a la pasada nada 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 viste te di la luz no pero para aprenderlo tiene que ser Alexa y Alexa es el problema te gusta todo esta lindo si pero pero para mi nooo no tu crees no no me la cogio pidiendo Franco mala mia esa que te digais no pensé que el tipo fuera a ver el pase ese y no pensé que el tipo fuera a ver el pase ese y boda vio eh miro para el otro lado viste cuando dio el pase hay yo que rico nooo la puntica cele ahi va tajon ya es ya para que no hable mas como esa siuuu es como no todavía no me llevaba a quinta joder esta es la sexta el pase, tu me dijiste como es, te dio el pase pero eso no fue así es harry el vinnie papi si te fijas a harry el chuchazo que le dieron lo cogio por todos lados mira aqui aaaaah un fotrigooo un fotrigooo ... Le dieron un... Sigue, sigue corriendo Ay yo, ese tipo de veces eh Ay yo, no Padre Es oriental Salud Ay yo, se empezaron a blandar las paticas franco Ay yo, se empezaron a blandar las paticas franco Qué rico de fútbol, qué rico de fútbol Qué lindo papi Échate coronavirus con el público Ya, todo moro azulito Espérate, coge, mira Ah, qué rico de fútbol Ah, qué rico de fútbol Bien No, qué rico Ay No 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 No... No... hago rey he... Bueno, a ver, vamos para el córner o la quiere Ani. ¿Cámara? ¿Estamos ganando? ¿Estás cansadito? No. ¿Anderson? ¡No! ¡Vamos! Y me dio una patada. No, y me dio una patada. ¿Tú sabes cuál era? Se le quedó larga la vez. Se le separó mucho el cuerpo. Pero era esa, era esa. Si te estaba haciendo el timincito ahí rico. ¿Ah? ¿Que meta en otra? ¿Se acaba caliente? ¿Vaya? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué? ¡Estúpeo! ¡Estúpeo! ¿Cómo andame? ¡Estúpeo! ¡Estúpeo! quedan dos partidos super bien entonces